Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Quiere que le ruegue como no, si está preciosa Por eso me domina, para un loco hay una loca Me gusta ese vestido que te pones color rosa Porque no me callas a besos de una vez la boca Me encanta su anatomía, verla me provoca Su personalidad se sacó un día sin su nota Me siento cacaroto en la nube que flota No te pido un deseo, solamente sé mi diosa Y es que el problema no es que haya chicas a full Sino que especialmente ninguna es como tú Julieta y Romeo compartieron ataúd Y yo bajo hasta el infierno por ti como ángel de luz Para ser alguien fuerte se volvió mi kriptonita Pero aún así mi cuerpo dice te necesita Te invito a comer en la casa de mamá ahorita Mientras oye de fondo volumen esta rolita Que niña tan bonita me enamorando de lao Les dije que usa lentes, uff flechao Su voz se me agarra, me siento relajado Se da una vuelta sexy, mené su pelo largo Me gusta, me fascina, me encanta esto a todita Sobrepaso el orgullo pero por ti se me quita La envidia de las otras, la novia del artista Ella es un monumento que presumo en la pista Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Sabes que me encanta demasiado Tengo un asunto pendiente, hablamos Cuando me digas por ti yo salgo Vamos, ven y préstame tu mano Mi asunto pendiente, hablamos ¡Suscríbete al canal!